300 hectáreas Buen camino, ¿viste? Sí Arreglando con el muchachete uno puede hasta ahorrarse a hacer el camino Si no, nosotros tenemos que hacer Allá en la punta del turbal limita el campo nuestro ¿Dónde? Allá Limita el campo de los álamos Y la turba, porque yo es que no La turba es desde Estas plantas Ya está, ¿o qué? Sí ¿Vamos? Sí ¿Esta es la turba? Esta es la turba La sphagnum Es como un hongo Bueno, sí, es como una Como el musgo